Ahora vamos a ver una neumotecnia para aprendernos lo más importante, más característico de los pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato-3-0-genasa. Entonces la neumotecnia es stress, stress makes me take a bite of fava beans, wheat, james, ketchup. Entonces la neumotecnia es stress, así que tome un bocado de habas con ketchup, james. Entonces la neumotecnia es pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato-3-0-genasa, cuando consumen las habas, fava beans son habas, o ciertos medicamentos, como medicamentos que contienen sulfa, van a desarrollar bite cells, son los degmacitos, que son los eritrocitos como así, que aquí parece como si le hubieran dado una mordida, bite es mordida, una mordida al eritrocito. Estos son los degmacitos, y vamos a encontrar polímeros, polímeros de hemoglobina, que es hemoglobina oxiada, que se empiezan a unir entre sí por el estrés oxidativo, y estos se llaman cuerpos de genes. Entonces la neumotecnia es stress, hace que tome una mordida de habas con ketchup genes. Entonces es importante, bite, mordida, que son las bite cells, células mordidas de hematocitos, en donde vamos a encontrar los cuerpos de genes, y eso se presenta después de consumo de habas. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.